Hoy vengo a decirle que se queden tranquilos. Todas las calles de este barrio, ya estuvimos hablando con el señor Intendente, ayer estuve recorriendo personalmente, se van a enripiar. Y también, también vengo a decirle a ustedes de que prontamente vamos a empezar la repavimentación de la avenida central que es la Teniente Masaferro. La Teniente Masaferro. Y ayer pasado acá por la avenida de Arreglo y cerca de la... Antes de llegar a la barrera, a la mano izquierda, un vecino estaba arreglando una camioneta fora y medio con mala gana que hace seña de la calle. Bueno, para él también le hago decirle que sí, que estamos por hacerla. Él también se va a beneficiar. No sé cómo se llama, pero sé dónde vive. Ya lo voy a visitar alguna vez.